Música Esos labios que un día fueron míos Y esos besos que fueron mi pasión Hoy solo quedan en mi triste fantasía Y en las remembranzas de mi corazón Cual lirios blancos de tus flores preferidas Te marchitúe en mi corazón todo mi amor Hoy solo quedan las flores del olvido Solo lirios dormidos, dormidos de dolor Ahora vuelves arrepentida y llorosa Para ver tus lirios florecer Ni tus lirios, ni mi cariño engañosa Volverá en tus jardines de nuevo a renacer Volverá en tus jardines de nuevo a renacer Lleguen tus flores de olvido, mala mujer A él olvido el que me llame Tus lindas flores unieron No las riegas de esperanza que para ti Ya murieron mala gente Lleguen tus flores de olvido, mala mujer Ni entra a ver ni la azucena Ni los lirios, ni la rosa Crecerán en tus jardines porque tú eres mala cosa Lleguen tus flores de olvido, mala mujer Mala gente Mala mujer Aunque te guste abordo que tus flores no vuelvan a crecer Mala mujer Mala, que mala, mala tú eres mi querer Mala mujer Oye, ya tu jardines no volverás a florecer Mala mujer Voces malas y traccioneras que voy a ver Mala mujer Mala, mala, mala Que mala tú eres Belén Mala mujer Aprieta ahora Ponle un poquitito de agua Con la mojita de agua y en la tierra A ver si usted Porque la verdad me tú no tardás Dale para Mala mujer Mala mujer Mala mujer Mala Belén, Belén, Belén Mala mujer Oye, por ser traccionera y cobarde no te quiero ver Mala mujer En el jardín de mi vida ya tú no floreces Mala mujer Oye, en tu mente, mami, lo que tú tienes come Mala mujer Mala, que mala, mala Aquí tú me puedes ver Mala mujer Riega tus flores Te olvido Mala mujer Agua pa' ti Mala mujer Mala mujer Mala mujer